Piedras Solo piedras El camino es mi destino Que me guardará mi sino Piedras, solo piedras El camino es mi destino Que me guardará mi sino Pienso y mientras Me acelero y no respiro Me hago fuerte y me decido Pido aliento El segundo se hace eterno Voy de cabeza al infierno Pienso y siento Miento, siento más que pienso Voy contigo al fin del mundo Dame aliento Quiero balas, tengo el viento Si me empujas toco al cielo Nunca miento cuando no hablo con la voz De verdad no miento si digo que a veces paso miedo Nunca miento cuando no hablo con la voz Nunca miento, nunca miento Es la verdad En la piedra, en el camino, en orden Viendo mi destino, quiero más Dame más Un segundo más que menos Puede que tenga sentido sin faltar Nada más Ni que el mundo se distraiga o que el cielo se me caiga Me da igual ¿Qué más da? Ahora ya tengo una causa El pensar que somos vida En lavanada Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-naa-na-na-na Piensas, solo piensas, tan distinto es lo que sientes Y así a pelo nunca mientes, reza y piensa Cien a cero en dos crecientes, de tan cerca no me tientes Será la suerte, lo que me hace sentir fuerte Voy a ciegas, quiero verte, segundos fuera Y cada uno paso a ver Tengo miedo y no lo niego, será la fiera Lo que domine aquí afuera, corre porque voy de casa Nunca miento cuando no hablo con la voz De verdad no miento si digo que a veces paso miedo Nunca miento cuando no hablo con la voz Nunca miento, nunca miento Pisa de la, es la piedra en mi camino Y no remiento a mi destino Quiero más, dame más Un segundo más que menos puede que tenga sentido Si te estás nada más Ni que el mundo se distraiga o que el cielo se me caiga Ya me da igual, qué más da Ahora ya tengo una causa de pensar que somos vida y nada más Na 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 Nunca miento cuando no hablo con la voz La verdad no miento si digo que a veces paso miedo Nunca miento cuando no hablo con la voz Nunca miento, nunca miento Mi soledad es la piedra en el camino y no reviento Mi destino quiero más, dame más Un segundo más que no me lo puede que tenga sentido Si no estás nada más Ni que el mundo se distraiga o que el cielo se me caiga me da igual ¿Qué más da? Ahora ya tengo una causa de pensar que somos vida y nada más De pensar que somos vida y nada más Un segundo más que no me lo puede que tenga sentido Gracias por ver el video.